mi señor, mi salvador y mi guía, y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Filipenses 467, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, que la paz de Dios sobrepasa todo el entendimiento y nos cuidará. Eso es lo fundamental en este tiempo y en este momento. Miren, yo quiero referirme a las medidas que tomó el Banco Central, que me parecen sumamente importantes para vincularla un poco a lo que es para el sector formal y para hablar un poquito también del sector informal, pero antes quiero hacer una puntualización. Miren, dentro de esta situación que estamos viviendo hay muchos actores muy importantes que se destacan, que están en la calle permanentemente, que están haciendo una serie de cosas, pero siempre hay personas que se encargan de dirigir esas acciones y yo creo que en medio de toda esta situación yo quiero resaltar el valor de tres funcionarios que han estado los tres de alguna manera en el vórtice de toda esta tormenta difícil y han desarrollado un trabajo ejemplar, digno, importante, entregando en todo, incluso hasta la relación con sus familias, porque tienen que estar el día entero metido en esto, y que merecen, desde mi punto de vista, una especie de reconocimiento de todos nosotros y de la sociedad por lo que han hecho hasta ahora y por lo que seguirán haciendo, que yo espero que lo sigan haciendo con toda la efectividad que lo han hecho. Uno es Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia, que todo el mundo sabe, un hombre con una capacidad visionaria, extraordinaria, con una honestidad de integridad fuera de prueba, un ser humano entregado permanentemente a los demás, tiene su característica particular, casi no le gusta hablar, sin embargo ha tenido que estar hablando casi diario, en medio de esta jornada, dando discurso, resolviendo cosas, coordinando situaciones, y realmente pienso que ha logrado ponerse a la altura de las circunstancias. Lo mismo que el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, el ministro de Salud, ya José lo decía ahorita. Este ministro, los que conocemos a Rafael Sánchez Cárdenas, yo conozco a Rafael Sánchez Cárdenas hace su tiempecito, un hombre sumamente humilde, muy humilde, súper entregado, muy capacitado en lo que hace y en lo que sabe, con una extremada humildez, pero sobre todo con una integridad y una enradez fuera de toda prueba. Por eso cuando se hicieron las acusaciones, él habló con tanta fuerza diciendo que no va a hacer negocio. El que lo conoce sabe que en ningún sitio donde él está, y ha estado en varias situaciones, va a hacer negocio. Pero el hecho de que prácticamente es la cara del gobierno frente a esta situación, el que tiene que hablar todos los días, el que tiene que enfrentar todas las cosas, el que todos los días está no solamente en su despacho, en la calle, en los pueblos, en todos los lados, enfrentando y dando respuesta. Es un elemento que desde mi punto de vista lo lleva a un nivel extraordinario que merece también un reconocimiento. Y Chanel Rosa, que es el encargado de toda la operación de todos los hospitales, en este pandemonium que tenemos, donde prácticamente estamos tratando de evitar que se caiga el sistema de salud por la cantidad de personas que no podamos atender. Él ha tenido que hacer un trabajo también fuera de serie hasta el punto que, ustedes han visto, ellos, tanto Sánchez Cárdenas, tanto Gustavo como Chanel, han tenido que agilizar una serie de elementos sin pasar por encima de los procedimientos, pero que le ponen situaciones muy difíciles. Por eso cada vez que dicen, no, 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 hay que estar aquí para saber. No se pueden violar los procedimientos, pero hay que resolver las cosas. Y a veces mucha gente no lo entiende porque lo ve desde fuera. Entonces, estos tres funcionarios, yo quiero hacer un reconocimiento. Yo he dicho que de alguna manera son héroes de estos acontecimientos, de estas circunstancias. Y hago un reconocimiento por ellos tres. Y espero que los siga protegiendo el Señor, que sigan haciendo el trabajo efectivo que están haciendo, que sigan ese soporte que le han dado al gobierno y al país, a toda la población, y que sigan siendo tan efectivos como están haciendo ahora y que Dios lo proteja extraordinariamente en estas circunstancias, que sus familias entiendan. Porque ciertamente yo sé que sus propias familias deben estar un poco preocupadas por lo que hacen y por el alejamiento que de alguna manera tienen que entiendan que están entregándose por los demás. Es una de las cualidades más hermosas que puede tener un ser humano. Voy a las medidas del Banco Central. Miren, ¿cuál es el gran reto? Lo decía ahorita Federico Cuello, que conoce muy bien todas las cosas. El gran reto de este momento es enfrentar los retos sanitarios, pero no quedarnos cruzados de mano en el aspecto económico. Es decir, estamos tomando todas las medidas, tratando de que sea lo menos posible la difusión y la propagación de este virus. Pero tenemos una situación económica que también tenemos de alguna manera a irla manejando para lo que viene posterior. Porque viene una crisis económica que si no sabemos manejarla va a tener tanto o más impacto que la propia crisis sanitaria. ¿Qué ha hecho el Banco Central? Tratando de garantizar tres cosas fundamentales en la rueda de prensa que dio el gobernador y las medidas que anunciaban. Empleo, liquidez y solvencia. Son los tres elementos fundamentales. Al mismo tiempo que se toman todas las medidas sanitarias, que se evita que la mayor cantidad de gente siga siendo afectada, en términos económicos hay que garantizar esas tres cosas. Empleo, liquidez y solvencia. Lógicamente, ¿cómo se logra esto? En el sector formal se han tomado una serie de medidas sumamente interesantes y volvieron a tomarse más. El Banco Central, ¿qué está haciendo? Sobre todo los sectores de las pymes, que son los que movilizan más la economía, porque los grandes pueden esperar. Las grandes empresas tienen situaciones un poco difíciles, pero pueden esperar. Las que no pueden esperar son las pequeñas, medianas y micro, que como muy bien dijo la directora ejecutiva de la Confederación de la Mediana y Pequeña Empresa, Luz de Estrella, si no hay medidas más específicas hacia ellos en términos de tres aspectos, hablaba ella, tres aspectos fundamentales, alquileres, o sea, lo que son los gastos fijos, alquileres, luz y negociación de la deuda, tres elementos fundamentales. Ya en este último hay medidas concretas, pero los dos primeros, dice ella, si no se toman medidas también que tienen que ver con esto, podrían tener que cerrar esas empresas, porque pueden esperar un tiempecito con las medidas que se han dado, pero si no hay medidas orientadas a eso, a esos gastos fijos, puede haber situación difícil. Y yo creo que estas medidas que dio el Banco Central contribuyan a fortalecer esa parte de esta primera etapa. Entonces yo digo que el gobierno debe estar discutiendo, el presidente lo dijo en su discurso, está discutiendo para los sectores informales, pero yo creo que también una segunda etapa para los sectores informales, porque el hecho de liberar el encaje legal, el hecho de disponer más recursos para préstamos con garantías, con tasas bastante bajitas. Y yo digo incluso, probablemente, tal vez no es el momento de hablarlo, pero esos préstamos hay que evaluarlos, porque el tiempo debe ser mucho mayor para que estas empresas, por toda esta situación que tienen, no tres meses, debería pensarse un poquito más allá. Entonces, la forma de canalizarla es lógicamente, el Banco de Reserva es uno de los pioneros en torno a esto por los diversos programas que tiene y el sector formal de la economía, que como dijo el superintendente de Banco, tiene una gran solidez, tiene también ampliar las posibilidades y los tiempos, porque ciertamente los tiempos son un elemento crucial para los pagos en función de no ingreso. Es decir, una empresa que no está recibiendo ingresos ahora mismo y tiene pagos y probablemente le han dado tres meses para no pagar esos préstamos, pero si no recibe ingresos importantes entre los dos primeros meses, el tercer mes pasa un pandemonio, o sea, no va a poder pagar absolutamente nada y va a ser situaciones peores. Como dice Luis Armando Asunción, que solamente la banca soporta por la fortaleza. Exactamente. Y no ha soportado. Por eso digo, hay que pensar en un segundo momento de esta etapa, así como el Banco Central lo dijo muy bien en el día de ayer, en la semana pasada, la pasada semana, perdón, como lo dijo muy bien la pasada semana, tiene que ir evaluando las posibilidades de una ampliación de esos plazos. Y voy entonces a lo que tiene que ver con el elemento del sector informal que no me voy a cansar de plantear. El presidente dijo, no lo van a dejar solo, pero tiene que evaluarse rápido. Creo que el gobierno, su equipo económico, el ministro de Economía, el ministro de Planificación, el ministro de Hacienda, tienen que sentarse a evaluar de manera lo más rápida posible lo que tiene que ver con el sector informal. Porque, evidentemente, estamos caminando a que a principio de mayo por lo menos empiece una seminormalidad. ¿Por qué? El presidente tiene aprobado solamente hasta el 31 de abril lo que es el toque de queda. Lo que implica, salvo que, verdad, haya una situación diferente, pero si las cosas caminan como van, quiere decir que en la primera quincena o tal vez en la tercera semana de mayo, hay una situación seminormal. Pero para lograr esa situación seminormal, donde ya una gran cantidad, sobre todo, de pequeñas empresas puedan estar trabajando y el sector informal pudiera estar trabajando, hay que tomar una serie de medidas lo más rápido posible. Entonces, yo exhorto, no me voy a cansar de decirlo, exhorto al gobierno que esa área le dé importancia. O sea, ha sido muy efectivo en torno al sector formal de la economía, muy efectivo, en torno a las pequeñas y medianas empresas hasta ahora, todas las medidas que se han tomado y el hecho de que el Banco Central haya ido al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Reserva Federal de Estados Unidos para garantizar esos recursos que el gobierno no los tenía, esos recursos no los tenía el gobierno porque esto ha cogido de sorpresa a todo el mundo y se han caído las recaudaciones, pero esos ingresos más, la gran cantidad de reservas que tienen le garantizan por lo menos esta primera etapa. Para la segunda etapa tiene que haber una movilización un poquito de la economía, tiene que haber esa casi normalidad, tiene que estar compensada ¿por qué? Porque ese sector informal pueda ser parte de eso. Entonces, exhorto al gobierno a que en esa parte haga todo el esfuerzo posible y ojalá que esta semana se pueda anunciar, porque yo sé que hay varias ideas y varios planes en torno a eso, se pueda anunciar ya esas medidas directas hacia el sector informal de la economía que va a ser un gran respiro para una gran parte de la población. Atención a los ejecutivos de la empresa Bepensa, caramba, una empresa con tantos reconocimientos, por ejemplo, este año recibo varias informaciones de los reconocimientos de Bepensa y Bepensa y Bepensa ha sido reconocida fue reconocida este año a principio de año como una de las mejores empresas para trabajar en el Caribe pues por cómo mantiene su ambiente laboral, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quiero hacer un llamado a Bepensa. Julio, pero explica qué es lo que Bepensa porque Bepensa es la Coca-Cola es la Coca-Cola está bien, pero Bepensa es un grupo empresarial de origen mexicano que embotella producto de portafolio Coca-Cola para República Dominicana es una de ellas pero exactamente pero el llamado que le quiero hacer es el siguiente porque nos están escribiendo y nos dicen lo siguiente mire esa empresa con tan buena imagen nos escriben lo siguiente la empresa Bepensa Dominicana tiene más de tres meses que no le pagan a los contratistas mecánicos eléctricos pero todo el mundo compra Coca-Cola todos los días yo la compro mi dieta nos piden hacerle un llamado a ver si pueden darle con apoyo con los pagos pendientes ya que estos contratistas tienen que responderle a su gente y su gente está pasando hambre en esta etapa de crisis entonces atención Bepensa atención Bepensa vamos a Julio Disco Coca-Cola Disco Coca-Cola es una de las empresas del portafolio de Bepensa es uno de los productos es uno de los productos de ese portafolio entonces le hacemos el llamado a ellos que tienen tres meses ¿cómo va a ser una gente con tanto coalto? tres meses que no le pagan los contratistas mecánicos eléctricos y civiles tres meses y todos esos contratistas son pequeños empresarios y están vendiendo todo su inventario que tienen un personal a lo que responderle ojalá que alguien de Bepensa nos llame para ver cuál es la respuesta a este a este acontecimiento mira Julio a propósito de llamado yo quiero también y pagar los terrenos hacerle un llamado al ayuntamiento de Santo Domingo Norte porque está circulando un video eso se va a hacer viral espérenlo de un señor que está denunciando que en el en el en el cementerio del Batey de la Cuava eso está en esta duquesa es su duquesa toda esa vaina en el fin de semana enterraron más de 50 personas él dice que eso no es normal que él tiene 20 años visitando en la cueva en la cueva en la cueva en la cueva en el vertedero de duquesa próximo al vertedero sí ahí hay un cementerio y él dice que él tiene 20 años porque él cría gallina ahí y que en este fin de semana han enterrado más de 50 personas que hay un señor que lo va contando entonces ellos creen que eso se debe a muertos no declarados del coronavirus y por eso yo creo que el ayuntamiento de Santo Domingo Norte que gestiona los cementerios tiene que dar una explicación de si es cierto que se están enterrando esas personas ahí y con cuáles criterios se están haciendo antes de la pausa vamos a tomar algunas llamadas y después retomamos con los comentarios vamos a tomar llamadas vamos a colocar los teléfonos comunícate 809 540 10 16 13 13 Gracias.